La reciben sabiendo que van a probar uno de los mejores mariscos. Son inglesas, irlandesas, danesas, italianas, francesas y las de autótonos. Estamos en una cata ciegas de ostras, pero para empezar hay que prepararlas. Yo las prefiero así, o sea, al natural. Hay quien le guste el limón. Porque son los cinco sentidos los que hay que poner en juego a la hora de descubrir y diferenciar sabores y texturas. Solo los profesionales del mundo de la cocina y del marisco son capaces de captar matices. Salidad, textura o tacto, el sabor, el gusto. Es un sabor al que tienes y un producto al que tienes que habituarte tú. De entrada puede no gustarte. Comienza la cata. Es una ostra muy dulce, falta salinidad. Y así con todas, acompañadas por supuesto de un albariño. Al final deciden cuál es la mejor. Esa elegancia, esa finura que tiene, que nos hace creer que es una ostra que ha pasado mucho tiempo en la Ría de Arosa, desde luego. La autóctona ha conseguido un sobresaliente desbancando así a las que vienen de fuera. Una vez más se convierte en la estrella de las ostras.